Es muy probable que en la realización de proyectos hayan tenido la necesidad de sustituir una luminaria por otra, como supongo le sucedió al colega Savera según su comentario. Entonces hoy les voy a enseñar a cómo intercambiar luminarias en Dialux Evo. Bien, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Ok, nosotros tenemos dos herramientas para intercambiar luminarias en Dialux Evo. Estas herramientas las encontramos en la pestaña Luz, en el icono Luminarias. La primera es cambiar solo las luminarias seleccionadas y la segunda, cambiar todas las luminarias de este tipo. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiarlas? La primera herramienta la utilizamos cuando necesitamos cambiar X cantidad de luminarias. Primero seleccionamos las luminarias a sustituir. Después hacemos clic en cambiar luminarias seleccionadas. Luego, buscamos la luminarias a insertar. La podemos seleccionar desde el historial, cargarla desde un plugin o importarla. Lo importante es que esté en el historial para seleccionarla. Por último, cuando la seleccionemos, se nos va a activar el botón Aplicar para ejecutar el cambio y clic sobre él. Ok, las luminarias han sido cambiadas y ahora Dialux Evo nos pregunta que aceptemos o no volver a calcular la posición de montaje de las luminarias modificadas. En caso de que sí, nos va a reposicionar las luminarias para que queden bien colocadas en el proyecto y en caso de que no, no realizará ajustes en su posición. Entonces, después tendríamos que hacer una revisión. Y si no están bien colocadas, las seleccionamos. Luego a la izquierda descendemos hasta tipo de montaje. Clic en Utilizar de nuevo. Ya que observamos las luminarias en donde deben estar. A modo general, mi recomendación es que acepten o no acepten volver a calcular la posición del montaje de las luminarias modificadas. En cualquiera de los dos casos, deben revisar la ubicación de las luminarias en la vista 3D. Bien, continuamos y pasamos a la segunda herramienta. Primero seleccionamos las luminarias. Después hacemos clic en cambiar todas las luminarias de este tipo. Luego, seleccionamos la luminarias antes de cambiar. Y clic en Aplicar. Ok, las luminarias han cambiado. Aceptamos que Dialuz Evo vuelva a calcular la posición de montaje. Y aquí las pueden observar. Ahora explicarles. Que con esta herramienta no solo van a intercambiar las luminarias seleccionadas. Si no todas las luminarias caen en el proyecto. Que sean del mismo tipo, aunque no estén seleccionadas. Bueno, espero haber aclarado la interrogante. Y cualquier duda que puedan tener, déjenla en los comentarios. También si les ha gustado el video, denle me gusta. Y sigan aprendiendo sobre Dialuz Evo. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.